Les hablaré de un príncipe, un príncipe maya, que derrotaba hasta gigantes. Hablemos de Canek. Esto es Juan Sports. Felipe Estrada nació un 19 de junio del año de 1952 en frontera Tabasco, México. Su amor a la lucha libre inició cuando Felipe, siendo un aficionado a este deporte, decidió convertirse en luchador profesional, siendo así que debutó en el mundo luchístico en el año de 1972 con el nombre del universitario, con tan solo 18 años de edad. Nombre el cual cambiaría por el mítico y legendario Canek, nombre que se inspiró en el líder indígena maya Jacinto Canek. Así fue como un 24 de marzo del año del 73 debutó el gran príncipe maya, el gran Canek. La leyenda había nacido. Canek tenía un físico impresionante. En aquel tiempo, su físico era muy parecido al de mil máscaras. En la década de los 80s, era uno de los luchadores más espectaculares del mundo luchístico mexicano. Su sola presencia imponía a cualquier arena en la que se hacía presente. Su fama y nombre empezaron a subir de una manera exponencial, cuando logró el campeonato de peso nacional semicompleto, luego de vencer al Dr. Wagner, un 15 de enero del año del 78. Desgraciadamente, el gusto le duró muy poco, ya que el 20 de junio del mismo año, perdió el cetro contra otro grande, dos caras. Pero la vida siempre da nuevas oportunidades. Así fue como un 27 de septiembre de ese mismo año, el príncipe maya se proclamaría campeón mundial de peso completo de la UWA. Ah, siendo este el primer título de muchos más. ¿Se acuerdan que al inicio del video les dije que este príncipe era matagigantes? Pues así fue, ya que Kanek enfrentó a ni más ni menos a André el Gigante, el 12 de febrero de 1984, venciendo a semejante rival en dos caídas seguidas. El príncipe no era cualquier luchador. Pero no solo era espectacular, Kanek era valiente. En su carrera enfrentó a grandes de la lucha internacional, solo por mencionarles a uno de ellos, el gran y conocido Hulk Hogan. Como dice mi padre, échate ese trompo a la uña. Kanek fue uno de los pocos luchadores que se atrevieron a ir más allá, es decir, a romper las reglas, volviéndose un luchador independiente, al igual que el otro grande, Mil Máscaras, se volvieron verdaderos ídolos en Japón, así como en otros países. Y como se dice, nadie es profeta en su tierra. Esa falta de apoyo en México fue determinante para que Kanek no brillara como otros luchadores, como fue el caso del Santo o Blue Demon, entre otros. Pero para muchos Kanek está entre los tres mejores luchadores de todos los tiempos de México. En su exitosa carrera Kanek logró 15 campeonatos, y créanme, no cualquiera logra ese récord, ni hoy, ni antes. El Príncipe Maya logró ganarse el cariño y admiración de todos los amantes a este deporte de la lucha libre. Los que conocen del medio luchístico consideran que la mayoría de las luchas del Príncipe Maya eran espectaculares y memorables. Quienes lo recuerdan, mencionan que su forma y estilo de lucha era simplemente magistral. Sus vuelos y movimientos se quedaron grabados en la memoria del público que pagaba un boleto por ir a ver a Kanek. Como dato les diré que Kanek derrotó a cuatro de los mejores luchadores estadounidenses de aquella época, como ya lo había mencionado, Andrés Gigante, Hulk Hogan, Owen Hart y Antonio Inoki. Sin duda el Príncipe Maya no era cualquiera. Actualmente aún lucha de forma independiente, y sin duda es parte fundamental en la historia del pancracio mexicano, y para muestra un botón, son ya 40 años de trayectoria. Un Príncipe Maya que demostró que para poder cumplir sus sueños, se tienen que romper las reglas. Ese fue Kanek, si te gustó el video te invito a que te suscribas, a que compartas este contenido, regálame un like, lo cual no te cuesta nada y a mi me ayuda bastante. También es momento que des clic en la campana para que te lleguen notificaciones cada vez que subo un video. De igual forma no te olvides dejar en la caja tu comentario que recuerdas de Kanek. Aprovecho el momento para mandar un saludo a mi buen amigo Rosendo, el cual dio la idea para este video. Mi nombre es Wanch y estamos en contacto.